Garena regala pañuelo mandíbula de oro pues también vamos a tener muchos premios más gratis en lo que sería la interfaz especial que de hecho en este video vamos a estar viendo lo que sería toda esta información chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un video bastante bueno y cargado de muchas recompensas ya que para el día de mañana vamos a tener disponible el evento de día de muertos y de Halloween obviamente independientemente del servidor que ustedes sean porque para las personas que no sepan chicos en el servidor de Sudamérica y Estados Unidos vamos a tener lo que sería el evento de día de muertos y para el servidor de Norteamérica vamos a tener disponible lo que sería el evento de Halloween entonces en el video del día de hoy les voy a estar mostrando lo que serían estas dos interfaz primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar viendo lo que sería este banner oficial del evento que nos especifican día de muertos de hecho el evento va a estar disponible el 28 de octubre al 15 de noviembre con la posibilidad de nosotros estar obteniendo bastantes recompensas entre esta tenemos esta skin de por acá que ya se las había especificado anteriormente nuevamente ustedes por ahí la van a estar viendo para las personas que no vieron el video pasado obviamente yo se las especifique pero nuevamente por acá la podemos estar viendo creo que la skin chicos en si tiene una temática bastante buena obviamente la skin no es de mi agrado pero se ve bastante facherita también me hubiera gustado que nos hubieran dado una skin con esta misma temática de día de muertos o lo que sería la temática de Halloween pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo quiero que me comenten ustedes acabados chicos del 1 al 10 cuánto le dan a lo que sería esta skin y si la van a estar obteniendo según en el banner chicos nos especifican que para nosotros estar obteniendo esta recompensa y al igual de esto muchas más de por acá nos dicen que por nosotros estar iniciando sesión sobre el mapa y por nosotros estar invitando a un viejo amigo nos van a estar dando estos tokens que obviamente nos van a estar sirviendo para nosotros estar intercambiando lo que sería esta skin al igual de esto chicos tenemos por acá lo que sería un inicio de sesión que para estar obteniendo esta cajita de loot que ya se las había especificado anteriormente nos dicen que el 29 al 30 de octubre vamos a tener la posibilidad de nosotros estar iniciando sesión para estar obteniendo la recompensa que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo chicos déjenme en sus opiniones acabados en los comentarios que opinan referente sobre esta cajita de loot si les gustó obviamente en lo personal a mí me gustó el diseño está bastante buena creo que se ve muy muy facherita también chicos por acá también tenemos algunas otras recompensas que podemos estar obteniendo junto a la skin esta que va a estar llegando también en la tienda de intercambio con estos tokens que de hecho nos especifican esta skin de paracaídas que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo creo que una temática bastante facherita lo que sería esta skin del paracaídas creo que fue también del año pasado y al igual de esto por este lado acá chicos también tenemos lo que sería este pañuelo que se llama mandíbula de oro si no me estoy equivocando obviamente este también nos lo dieron el año pasado para las personas que no lo pudieron conseguir esta es la oportunidad que ustedes tienen para estarlo obteniendo y creo que se va a estar viniendo bastante bueno porque pues el pañuelo en sí tiene un muy buen diseño en lo personal a mí me gusta lo que sería la temática aparte de esto vamos a tener ticos de incubadora también vamos a tener lo que serían fragmentos universales y junto con esto vamos a tener comida para la mascota este sería el banner oficial para el servidor de Sudamérica y Estados Unidos junto con esto chicos en Norteamérica va a estar llegando la misma temática va a ser en el mismo tiempo y junto con esto nos van a estar dando las mismas recompensas creo que van a ser los mismos eventos chicos lo único que va a estar cambiando serían los diseños porque uno va a ser con temática de Halloween que sería este de acá y al igual de este sería el del día de muertos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios que opinan ustedes referentes sobre esto junto con esto chicos vamos a pasar a ver lo que sería la temática de los eventos para que ustedes lo tomen en cuenta ya tenemos lo que sería un acceso previo a la interfaz de estos eventos tanto como el del día de muertos que va a estar llegando para nuestro servidor y también el día de Halloween que va a estar llegando para el servidor de Norteamérica ya vamos a verlos rápidamente la primera interfaz que les voy a estar mostrando chicos sería la interfaz de día de muertos que actualmente va a estar llegando para el servidor de Sudamérica y al igual de esto el servidor de Estados Unidos para que ustedes tomen en cuenta chicos este sería el diseño oficial algunas de las cosas faltan por ser modificadas porque como se los dije chicos es un acceso anticipado entonces aún el evento no está 100% completado este va a estar llegando para el día de mañana entonces ustedes lo van a estar viendo de esta manera solo les especifico lo que sería la información anticipada primero que todo tenemos algunos eventos que van a estar llegando como lo sería el premio por entrar que ya se los especifique en lo que sería el banner que nos van a estar dando lo que sería una cajita de loot al igual de esto vamos a tener lo que serían las misiones diarias que serían las misiones para nosotros estar obteniendo estos tokens para estar intercambiando la skin y obviamente el pañuelo también vamos a tener por acá lo que sería la tienda misteriosa que obviamente es la que tenemos actualmente disponible de hecho tenemos dos tiendas misteriosas pero vamos a tener este apartado por acá para nosotros estar entrando y aparte de esto chicos por acá falta lo que sería otro que de hecho todavía no está disponible pero sería como una especie de tienda de canje para que ustedes lo vayan tomando en cuenta chicos obviamente esta tienda de canje va a ser con la temática que yo les especifique o un intercambio de la tienda para que más o menos ustedes tengan en cuenta y así poder estar obteniendo lo que serían las skins al igual de esto chicos por acá tenemos lo que serían dos millones que creo que van a ser la cifra que nos van a estar especificando a nosotros para estar obteniendo diferentes recompensas estas recompensas de acá también van a estar cambiando para nuestro servidor nos especifican recolección de tokens obviamente si nosotros recolectamos token esta barrita se va a estar completando y así nosotros vamos a estar obteniendo de estas recompensas de por acá aparte de esto chicos tenemos por acá lo que serían otros banners que el primer banner sería el inicio de sesión que nos dicen que el 29 de octubre vamos a tener la posibilidad de estar iniciando sesión para estar obteniendo esta cajita de loot aparte de eso tenemos corriendo con lobos que obviamente va a ser un evento que ya también se los especifique el día de ayer en el calendario de eventos donde vamos a tener gratis lo que sería esta skin para la mascota y entre otras recompensas aparte de estos dos banners chicos que nos especifican por acá que sería el inicio de sesión y este corriendo con lobos vamos a tener dos banners más por este lado de acá que sería el banner hazlo tú que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo y junto con esto vamos a tener el banner de la tienda misteriosa que también van a estar apareciendo por este lado de ahí pero todavía no lo tenemos 100% completados y esta sería más o menos la interfaz que nos especifican del día de muertos obviamente van a estar llegando más cositas pero de momento la tenemos por acá si nosotros le damos en compartir por acá nos especifican esto de por acá nos dicen los muertos al cajón y los vivos al fiestón ojo está bastante bueno ya si ustedes quieren la comparten y estaría pues bastante bueno creo que también nos darán una recompensa por esto no estoy 100% seguro pero más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería esta primera interfaz al igual de eso chicos por este lado acá podemos estar viendo lo que sería la interfaz para el servidor de norteamérica como se los dije en este servidor vamos a tener temática de Halloween más o menos por acá la podemos estar viendo nos especifican aventuras espectral que va a ser obviamente pues el nombre del evento que vamos a tener disponible para este servidor también nos especifican premios por entrar que van a ser las mismas temáticas que para nuestro servidor de hecho por acá también nos especifican en el banner tenemos lo que serían las misiones diarias que van a ser lo mismo pero obviamente que lo único que van a estar cambiando o la única diferencia que vamos a tener disponible en estas dos interfaz van a ser lo que serían los diseños que uno es de Halloween y el otro es de Día de Muerto como ya se los he especificado muchas veces chicos al igual de eso tenemos lo que sería la tienda misteriosa también por acá también tenemos lo que sería la recolección de tokens que nos van a estar dando diferentes recompensas por acá también tenemos lo que serían los anuncios nos dicen corriendo con lobos que va a ser uno de los eventos que va a estar llegando tenemos el inicio de sesión que también va a estar llegando por ahí junto con esto aparte de estos dos eventos también vamos a tener disponible lo que sería las lotu con la temática de Halloween y por acá también tenemos lo que sería la tienda misteriosa con lo que sería esta misma temática como se los digo chicos los eventos casi son los mismos lo único que va a estar cambiando va a ser los diseños porque uno es de Halloween y el otro es de Día de Muertos y nosotros le damos en compartir por acá también vamos a tener una imagen totalmente diferente que nos especifican bienvenido a la noche más espeluznante ojo con esto y nos muestran creo que es un modo de juego que también va a estar disponible muy próximamente espero sacarles un video también próximamente esto para que ustedes lo tomen en cuenta por acá podemos estar viendo que vamos a tener como nuevos zombies entonces se va a estar viniendo bastante épico lo que sería este evento de Halloween y obviamente el de Día de Muertos que van a estar llegando para diferentes servidores déjenme sus opiniones acá en los comentarios chicos que opinan ustedes referentes sobre estas dos interfaz cuál de los dos les gustó más y lo que sería la interfaz de Día de Muertos que nuevamente ustedes por ahí lo van a estar viendo o si lo sería esta interfaz obviamente de Halloween que va a estar llegando para el servidor de Norteamérica esta sería más o menos la información del video chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios que opinan referentes sobre estos eventos creo que se van a estar viniendo bastante bueno y no sé si valga la pena pero en lo personal a mí me gustaron muchísimo y espero obviamente nos den más recompensas obviamente como ustedes bien lo saben chicos de por sí siempre nos acostumbran a dar en estos eventos de Día de Muertos o de Halloween lo que serían fragmentos de Cubo Mágicos o Cubo Mágicos esta vez creo que no nos van a estar dando o de momento no tenemos ningún comunicado de todas maneras chicos ya saben obviamente si les gustó este video apoyen el video con su épico like compartan este video con todos sus amigos suscríbanse a este canal si ustedes son nuevos chicos activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire